Debo decirle que tengo que presentarle esto, porque men, esto viene en la misma línea de la denuncia de traición que yo dije y después reconocí que en el PRM se habían integrado varios dirigentes de los que estaban sentados haciéndole la contra al comunicador Alex Díaz y que se estaban integrando. Cuando yo hice ese comentario, ustedes recordarán que hasta el Torito, el cantante Torito, que es senador también, dijo, amigo, nada más no es allá en muchas partes, o sea, queriendo decir que la sentadera de dirigentes que había aquí, que ellos se están integrando, nada más no era en Macorís sino que era en muchas partes, en Bonao. Pues miren lo que hizo Nené Cabrera en La Romana ante un grupo de dirigentes del PRM y la amenaza que le tiró. Ustedes van a ver esto, porque eso dice qué tipo de partido tenemos en República Dominicana que, mírenlo aquí, no me llamen ahora porque tengo que presentar esto, no me llamen ahora. Miren, atiendan esto. Vamos a ver, men. Esto quiere decir que nadie entienda que va a cumplir con el PRM apoyando solamente al presidente Luis Abinadero. Él no va a aceptar eso. El que haga eso, él no lo va a tomar en cuenta en los próximos cuatro años, porque lo ha dicho claro. El que no me asuma la boleta completa del PRM en claro territorio, que no creo que va a contestar a mí apoyándome a mi solo. No, yo no me voy a apoyar a Luis Abinadero, con proviso por lo mismo. Pero yo no voy a apoyar a Tiquibro, porque a mí no me gusta Tiquibro. No, señor. Esa forma la me vaya. Aquí hay que apoyar toda la boleta completa del PRM, desde la municipal, la congresual hasta la presidencial. El que no haga eso, va a tener problemas con el presidente Luis Abinadero. El presidente que lo vamos a ver en este país en los próximos cuatro años. Tenerlo de contrario es complicado. Y los políticos sabemos lo que significa. Me dando un mensaje claro para que me metamos. Perdónenme que soy un poco rudo, pero esa es la realidad. Aquí no hay tiempo, no hay espacio. Para diatribas, para incompromidades. Un amigo me cae mal porque me dijo que yo era feo en la competencia. Mire, señora, es normal que una competencia política interna, a veces a los compañeros se les va la mano y se producen heridas. Eso es normal en la actividad política. Pero también la lógica, la inteligencia indica que cuando ya llega el momento de cerrar esas heridas, de pasar la página, hay que pasarla. Hay que pasarla. Porque la clave de la victoria es la unidad. El que atente contra esa unidad, está atentando contra la victoria de sus partidos. Entonces no hay espacio para eso ya. Se terminó el tiempo. Bueno, ya ustedes vieron, ya ustedes vieron que esa gente no está jugando, porque parece, es que, ¿sabe qué está pasando con el sistema de partidos políticos en República Dominicana? Todo, porque están todos así, o una gran parte, que como se están integrando a los partidos políticos, gente sin formación política, gente sin vocación política, gente que lo que tienen es dinero, porque antes no, ante los partidos políticos, para tú ser dirigente, tú tenías que estudiar, tú tenías que prepararte, el PLD tenía lo que se llama círculo de estudio, el PRD tenía una escuela de formación política, los partidos de izquierda te sometían a grandes procesos de educación, y tú estudiabas, y tú eres un tipo que tenía criterio y tenía principios, ahora no, ahora cualquier Juan de los Palotes, o Juana de los Palotes, se mete a un partido y lo que necesita es dinero, aunque no tenga ningún concepto, ningún criterio, y puede ser un gran delincuente. Entonces, por eso, los partidos tienen que llegar a ese extremo de amenazar, porque hay un grupo que se sienta y dice, yo no voy a hacer campaña por ese, porque ese, como están diciendo Nenei Cabrera ahí, pero eso es una vergüenza, es una vergüenza que se tenga que llegar a esos niveles, porque los partidos están contaminados, de indisciplinados, de gente sin vocación y sin criterio político.